Y lo vamos a derrotar en unidad, y la unidad para todos los movimientos sociales prácticamente no hay diferencia, no nos divide ninguna bandera. Si hay algo de que nos dimos cuenta con un campo popular es que los movimientos sociales en la Argentina padecemos los mismos enemigos y sostenemos los mismos sueños. ¡Felices los pobres que luchan por la justicia! ¡Felices los pobres que luchan por dignidad! ¡Felices los pobres que luchan por trabajo!